Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Bienvenidos mis cantores armoniosos una vez más a este canal, su canal, el canal de las armonías. Si eres nuevo en este canal y no sabes lo que hacemos aquí, déjame contarte que en este canal se estudian la melodía y armonías de diferentes canciones, tanto en inglés como en español, pero que son de bendición al cuerpo de Cristo. Y todo lo hacemos con el fin de servir al Señor, dando lo mejor de nosotros. Hace algunos meses estudiamos la melodía y armonías de la canción El Dios de Israel es poderoso. Si deseas estudiar esa canción, solo dale clic aquí. Esta canción pertenece a un midli, que es la unión de varias canciones. Muchos de ustedes se quedaron pidiendo el resto de las canciones y no había podido realizar el video hasta ahorita, pero su deseo ha sido concedido. Hoy estudiaremos todas las canciones que están incluidas en el midli de El Dios de Israel es poderoso. Datos importantes. Todo este midli es interpretado por Juan Carlos Alvarado en re menor a 140 bits por minuto y en un compás de cuatro cuartos. Las canciones que estudiaremos hoy son Yo celebraré, Cuerdas de amor y Bendito sea Jehová. Tenemos mucho que estudiar, así que ¡vamos a cantar! Primero estudiaremos Yo celebraré junto con Cuerdas de amor. Esta sería la primera voz. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí Las que me hacen danzar y celebrar Yo no puedo parar de adorarte Señor Y cantar de tu amor y tu poder Esta, la segunda voz Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí Las que me hacen danzar y celebrar Yo no puedo parar de adorarte Señor Y cantar de tu amor y tu poder Y esta, la tercera voz Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí Las que me hacen danzar y celebrar Yo no puedo parar de adorarte Señor Y cantar de tu amor y tu poder Digno, 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 Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Sigamos ahora con Bendito sea Jehová Esta sería la primera voz Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré Esta, la segunda voz Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré Y esta, la tercera voz Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré ¿Cómo se escuchan todas estas canciones con su melodía y armonías? Vamos, escuchemos el resultado final Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí Las que me hacen danzar y celebrar Yo no puedo parar de adorarte, Señor Y cantar de tu amor y tu poder Digno, digno, Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré Mis cantores armoniosos, como siempre, es un gusto, un placer y de gran bendición para mí poder apoyarles en estos aspectos ¿Y para qué es? Para que seamos de bendición al cuerpo de Cristo Y que podamos servir al Señor Dándolo mejor de nosotros y buscando la excelencia Espero que este video haya sido de ayuda, de bendición a tu vida Y no te quedes con Él Compártelo con tu grupo de alabanza Compártelo con tu grupo de cantores Y si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte en la parte de abajo Para que esta familia siga creciendo Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!